hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m y bueno pues hoy te voy a enseñar cómo hacer tu pedido de stand home directamente de internet de una manera fácil y sencilla pero vamos a colocar nuestro número de asociada con su respectiva contraseña ok en este caso al primero pues vamos a darle clic en capturar pedido lo estamos viendo aquí le damos un pequeño clic y nos va a lanzar a otra página en donde vamos a observar la captura del pedido a continuación bueno vamos a seleccionar la campaña en donde estemos actualmente eso es importante ya que te puedes equivocar y no te pueden aparecer los productos de cada catálogo entonces bueno en este caso sería la campaña número 7 ok ahí la vamos a seleccionar posteriormente vamos a seleccionar de nuestro catálogo nuestros pedidos ok aquí vamos a ir recopilando el número consecutivo de cada pedido ahí nos vamos a colocar en ese cuadro y bueno pues vamos a ir capturando todos los pedidos que tengamos de nuestros catálogos ok y bueno aquí vamos a esperar un momentito ahí ya estamos otra vez de nueva cuenta por ejemplo ahí vamos a colocar ese número y vamos a seleccionar la cantidad que nos dice la descripción vamos a seleccionar la cantidad y va a saber ahí el número consecutivo la descripción y la cantidad y el estatus si el carrito de super está con una flecha en color azul quiere decir que ahí está el artículo disponible para la empresa stand home y bueno pues por ahí mira aquí te voy a mostrar cuando ya he capturado todos todos los pedidos con su número consecutivo y vamos a darle en guardar pedido posteriormente nos va a lanzar a esta otra página en donde bueno pues ya tenemos ahí nos va a decir el total de nuestro pedido empezó y cuánto vamos a ganar ok y simplemente con ese paso pues ya quiere decir que ya está capturado tu pedido no tienes que hacer ningún otro movimiento y bueno pues ya están home ha recibido tu pedido ok te va a decir el folio tu nombre tu número de asociada y bueno pues por aquí abajo las promociones y bueno todo lo relacionado a lo monetario cuánto tienes que pagar cuánto vas a ganar y todo eso y bueno pues espero que te haya gustado este tutorial mi nombre es alejandra y nos vemos en otro tutorial más chau chau